Diez delincuentes abatidos fue el resultado de un operativo para capturar a Juan Manuel Loza Salinas, alias el Comandante Toro, líder del Cártel del Golfo. Los hechos se registraron durante la madrugada del domingo en Reynosa, Tamaulipas. En la movilización participaron elementos de la Secretaría de Marina, Sedena, de la Policía Federal y de Fuerza Tamaulipas. El operativo de búsqueda produjo varios enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad fronteriza. Las principales avenidas y carreteras de la ciudad fueron bloqueadas. Ciudadanos fueron despojados de vehículos particulares, camionetas, transporte público y otras unidades eran quemadas y retiradas para los bloqueos. Se restableció el orden igual, de manera temprana, en los diferentes lugares en donde se suscitó. Bueno, como siempre les he dicho, estamos trabajando coordinados, estamos trabajando todos sin ser omisos en nada y sobre todo informando de lo que estamos haciendo y de lo que está pasando. Fue hasta cerca de las 8.30 de la mañana cuando la situación concluyó y se restablecía poco a poco el tráfico en avenidas importantes. Sin embargo, en donde había vehículos quemados, la situación se prolongó más. Con información de Italia Soler, Azteca Noticias.